Bienvenido al maná de hoy con el pastor José María Dutani Aleluya, hay una corona de justicia, dice la escritura, que está reservada para ti, reservada para mí. ¿Y tú sabes quién te va a poner esas coronas si perseveras? El mismo Yahshua Hamashir, el Maestro, te va a coronar. Guárdate para Él, apártate del mundo, apártate del pecado. Vive por la emuná, creyendo, confiando y obedeciendo. Él te dice esta mañana, escribiré tu nombre en el libro de la vida y lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ve la hora más y más, que el fin, el fin, ya está cerca. Oye lo que dice tu rey. Y aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El apóstol Pablo dijo, hay una corona que está reservada para mí. La cual el juez de toda la tierra, la cual el Mashiach Yahshua va a poner sobre ti, si tú permaneces, si tú prevaleces, escribiré tu nombre en el libro de la vida. Lo confesaré, dice, y lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ve la hora más y más, que el fin, el fin, está cerca. Escucha a tu rey diciéndote. Y aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Shalom, bendiciones a todos mis hermanos en el mundo entero. Sean ustedes ricas y abundantemente bendecidos. Pido que nuestro Padre Yahweh nos bendiga con toda bendición en los lugares celestiales, en Yahshua Hamashia, como dice la palabra. Pido también a mi rey que su nombre poderoso, el nombre de Yahweh, sea sobre todos y cada uno de nosotros y nuestras familias, para que nos bendiga. Sea sobre usted y su familia en esta mañana. Hoy es martes 22 de octubre del 2019. Estamos en el tercer día de la semana. Según el calendario de la Torah, estamos en el día 23 del mes séptimo, hasta la puesta del sol, del año 5.990. Ayer a la puesta del sol, terminó el último y gran día de la fiesta Shemini Atzeret, o el octavo día de la fiesta. Hemos cumplido los mandamientos de nuestro Padre hasta este momento. En este año, todas sus muedín, todas sus fiestas. Y pues ahora esperamos aproximadamente cinco o seis meses para llegar a la fiesta de Pesach, a la fiesta de Nisan o de Aviv. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Y es un gozo cumplir y guardar sus muedín y guardar sus mandamientos. Quiero darte la bienvenida cordial en esta mañana, en este día precioso, porque es un día precioso. Este es el día que hizo Yahweh, día de alegría y de gozo. Me alegraré y me gozaré en él, aún en medio de cualquier dificultad, aún en medio de cualquier tribulación. Me alegraré y me gozaré en él. Bendito sea el nombre de nuestro Abba Kadosh, Yahweh. Este es el día que hizo Yahweh, día de alegría y de gozo. Me alegraré y me gozaré en él. Tú y yo podemos gozarnos aún en medio de las tribulaciones y de las situaciones difíciles, porque es ese gozo la fortaleza de tu vida. La Biblia dice que el gozo de Yahweh es la fuerza de nuestra vida. Y hay una palabra que ayer le compartí a los hermanos, está en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Nunca había visto esa palabra de esta manera. Dice, si hay ansiedad en la mente de un hombre, que la reprima y que la vuelva en gozo con una buena palabra. ¡Aleluya! Si hay ansiedad en la mente de un hombre, que la reprima y que la vuelva en gozo con una buena palabra. Si tienes ansiedad, reprímela, repréndela en el nombre de Yahshua y vuelve esa ansiedad en gozo con una buena palabra. Tú no estás solo, Yahweh, estás contigo. Él pelea por ti las batallas y tú estás de su lado. Bendito sea, Yahweh. Quiero darles la bienvenida a este maná de hoy, a esa palabra fresca que nuestro Padre pone en nuestro corazón día a día. Y este maná de hoy es, me está reservada la corona de justicia. ¡Aleluya! Me está reservada la corona de justicia. Dijo el Shalí a Shaul, un guerrero de la fe. Un hombre de Yahweh a quien se le apareció el mismo Yahshua. Quien le dijo, dice la Escritura en lengua hebrea, yo soy Yahshua. Nunca pude decirle yo soy Jesús. Dice, yo soy Yahshua a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dijo, ¿quién eres tú? Maestro. ¡Aleluya! Yahshua se le revela a Pablo y transforma a un hombre religioso y de un corazón malo en un hombre bueno y con un corazón sensible a la dirección del Espíritu de Santidad. Pues Pablo fue un hombre que predicó la palabra en medio de circunstancias difíciles, como decíamos ayer. Pablo fue en un lugar perseguido, amenazado de muerte. Salieron a predicar a otro lugar. Allá hizo el Padre un milagro poderoso, un hombre que estaba inválido de nacimiento. Dice que Pablo lo miró y vio que tenía fe para ser sanado y le dijo, levántate sobre tus pies y anda. Y el hombre se levantó y querían ofrecerle sacrificios como si fueran dioses a Pablo y a Bernabé. Decían que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, porque era el de la palabra. Y dice que Pablo y Bernabé rompieron sus vestidos y dijeron, no, nosotros somos hombres iguales a ustedes. Esto lo ha hecho el Padre en el nombre de Aquel que ustedes mataron. Bueno, y en ese lugar donde estaba Pablo, los que querían apedrearlo en aquel otro lugar, lo consiguieron acá, hermano, y lo apedrearon. Y yo tengo cierta certeza de que Pablo puede haber muerto apedreado, porque cuando ellos apedreaban a alguien así, no dejaban de tirarle piedra hasta que muriera. Y dice la palabra que cuando terminaron de hacerlo, lo arrastraron y lo echaron fuera de la ciudad. Ahí para que se lo coman los gallotes. Pero llegaron, hermano, los discípulos de Pablo, los rodearon. Yo sé que oraron, así como Pablo oró por Eudico. Y Pablo se levantó. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y al día siguiente, hermano, después de esa apedreadera que le dieron, al día siguiente ya estaba viajando. Ese era el apóstol Pablo. Y él dijo, dice, me está reservada la corona de justicia. Y así como Pablo sabía que tenía una corona de justicia reservada, así tú y yo tenemos que saberlo. Hermana mía y hermano que me escucha, tú tienes una corona reservada para ti. Es para ti. Y la recibirás del juez justo. El mismo Yahshua va a poner esa corona sobre tu cabeza si tú te mantienes firme en todo lo que él te está enseñando. Segunda de Timoteo 4.1 Dice el apóstol Pablo Te requiero delante del Elohim y del Mashiach Yahoshua quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos tanto en su manifestación como en su reino. Aquí hay un mundo de revelación solo en este versículo. ¿Ok? Te pido y te requiero, dice, delante del Elohim y del Mashiach Yahoshua. Ahí está siempre el Padre y el Hijo. ¿Ok? Te requiero delante de nuestro Elohim Yahweh y del Mashiach Yahoshua que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, Yahshua va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los va a juzgar en su venida y los va a juzgar también en su reino. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué nos está diciendo hoy el Espíritu de Santidad a nosotros? Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Hay una orden de predicar la palabra porque el Padre nos ha puesto a levantar estos grupos no para entretener a nadie porque esa es una de las estrategias que Hayatán está usando en estos días. Entretener a la gente con la misma religión. El propósito nuestro es formar discípulos. ¿Para qué? Para que vayan y prediquen la palabra. Por eso el verso 2 dice Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Tenemos que estar predicando la palabra. Si usted dice tal vez pero es que yo todavía no me sé expresar muy bien quisiera aprender un poco más. Ok, agárralos maná y mándaselo a tu familia. Mándaselo a tus amigos para que ellos se aperciban y para que se preparen porque la venida de nuestro Mashiach está pronta a llegar a esta tierra. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Mire, a nosotros el Padre nos ha levantado para predicar la sana doctrina. El verdadero Evangelio, la santidad, el apartarse del pecado, el ser íntegro, el ser puro para nuestro Elohim Yahweh. Esa es la sana doctrina. Usted se acuerda, hay una parte en la Biblia que dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad, el mismo Yahweh los entrega a un espíritu engañoso. ¿Cuál es el amor a la verdad? ¿Cuál es el mensaje del amor a la verdad? Arrepentimiento total. Convertirse y volverse a Yahweh y apartarse de todo lo malo y de todo lo del mundo en el nombre de Yahshua, Camashia. Porque va a venir el tiempo y aquí lo dice. Hay gente que no va a soportar esta predicación. No la quieren. Ellos quieren otra cosa. Dice, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí, maestro, conforme a sus propias pasiones. Hermano, como todo se ha automatizado hoy en día, la gente busca en internet alguien que predique lo que usted quiere. Yo quiero que me prediquen que todo está bien, que tranquilo, que no hay problema. Yo quiero que me prediquen esto y lo otro y aquello. O sea, no les interesa la sana doctrina, sino que quieren oír lo que ellos quieren oír. Y para eso hay maestros que Satanás ha levantado en el mundo entero. Y muchos lo siguen. Bendito sea el nombre de nuestro abacador Yahweh. Vendrá el tiempo, escucha hermano, cuando no soportarán la sana doctrina. Tú sigue predicando la sana doctrina. Sigue predicando la verdad. No te dejes enredar en fábulas judaicas. No te dejes enredar en tonterías. Sigue predicando la sana doctrina. Sigue obedeciendo al Padre. Sigue guardando sus mandamientos. Sigue viviendo en santidad. La Biblia dice que habrá un camino y será llamado camino de santidad. Y todo aquel que pase por él, por torpe que sea, no se extraviará. Muy importante entender y conocer esto. Aleluya. Dice que van a tener comezón de oír y amontonarán para sí, maestro, conforme a sus propias pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Esto está pasando hoy en día. Se está predicando la verdad. Arrepiéntete. Yahshua, cuando llegó a esta tierra, ¿cuál fue su primer mensaje? Arrepentíos y convertíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de los apóstoles. Ese es el mensaje de los profetas. Ese es el mensaje de Yahweh. Ese es el mensaje de Yahshua, Hamashia. Ese es el mensaje nuestro. Y ese tiene que ser tu propio mensaje. Aleluya. Porque va a venir el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina y van a tener comezón de oír. La gente quiere oír cosas de Dios, entre comillas, pero para que los prospere, para que los bendiga. Dice, y a la vez apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tanta gente preguntándome, Pastor, ¿y dónde fue que quedó Lilith? ¿Y en qué parte está? Eso no está en ninguna parte. Hermano mío, no se dejen engañarse, son fábulas judaicas, escápese de eso. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque van a venir aflicciones. La palabra, el maná de ayer decía, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de Yahweh, al reino de los cielos. ¿Por qué es necesario? Pues porque nuestro Padre usa esas aflicciones para purificarte a ti cada día más, para que seas como el oro probado. Aleluya. Por eso dice, es necesario. Wow. Claro que nuestro Padre podría evitarnos todo eso, pero todo eso es parte de la formación de tu carácter. Es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dice, ocúpate en anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Atención hermano y hermana. Esto no es para ciertas personas privilegiadas, no. No. Esto es para que tú te hagas un discípulo, para eso el Padre te tiene aquí formándote, para que tú te hagas un discípulo y vayas y prediques la palabra, prediques la buena noticia y cumplas tu ministerio. Y dice el apóstol Pablo porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Cuánta gente hay que hablan mal del apóstol Pablo? Hay un grupo que se llama los Evionitas que dice que Pablo es un traidor de la Torah solo porque Pablo recibió el espíritu de Mashiach y entiende la Torah mejor que los judíos. Esa es la verdad. Amamos a los judíos, oramos por ellos, pero si no tienes al Mashiach, si no tienes la mente de Mashiach, no puedes entender bien la Torah con todas las liturgias que tú hagas. Solo el Mashiach nos puede dar el entendimiento total y pleno de la Torah. Bendito sea el nombre de Yahweh. El Shaliyach Shaul, el apóstol Pablo, fue un hombre apedreado, azotado, perseguido. Lo sacaron de una ciudad colgado en una canasta por un muro y un hombre que sabía que ya el mismo padre le reveló tienes que entregar tu vida, van a venir a matarte y Pablo dijo, bueno, yo estoy listo, he peleado la buena batalla, no he negado la fe, digo el Shaliyach Shaul. Así que pues estoy listo, lo que tiene que venir, que venga. Dice, porque ya yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Algunos de los predicadores de prosperidad y éxito hoy en día dirán, no, no, ese hombre no está en la voluntad del padre, tiene que ser exitoso, tiene que ser un hombre agradable a todo el mundo, tiene que ser un hombre que lo amen, que lo quieran, pero eso son las predicaciones inspiradas por corazones de la gente del mundo. En la palabra no dice así, Yahshua HaMashiach dijo claramente, si a mí me han perseguido y han hecho esto conmigo, con ustedes también lo harán. Bendito sea el nombre de nuestro padre. La gente ha perdido de vista que si tú realmente estás con el padre, vas a ser perseguido, vas a pasar por tribulaciones. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el maestro, el juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Escucha esto, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir esa corona? Pelear la buena batalla de la fe. Acabar la carrera que nos ha sido encomendada. Guardar la fe y ahí nos daremos cuenta que hay una corona que está reservada, una corona reservada para ti, la corona de justicia, la cual nos va a dar el maestro, el mismo Yahshua te va a coronar. Aleluya. Persevera, hermano, persiste, lucha, santifícate, apártate del pecado, porque tú sabes lo que es recibir de las manos del mismo Yahshua la corona de justicia. Bendito sea Yahweh. ¿Y a quién se le pone la corona de justicia? Gracias, Espíritu de Santidad. A los justos. Aleluya. La corona de justicia se le pone a los justos a los que han caminado en justicia, lavados en la sangre de Mashiach y guardando sus mandamientos. Aunque algunos siguen predicando que no hay justo ni a un uno, que tenemos que seguir pecando porque somos una masa de carne con ojos que no puede evitar pecar. Pues olvídate de eso. La corona que van a recibir los redimidos se llama la corona de justicia y será puesta por Yahshua Hamashiah. ¿A quién? A los justos. No al que haya hecho una oración en una iglesia, en una campaña, en una célula. No. Y que haya vivido como le da la gana, le van a poner la corona. No. La corona de justicia está reservada para los justos. para los que han caminado en justicia. Gracias Yahweh por esta palabra. Gracias, mi rey. Dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el maestro, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, hay una corona para mí, pero ojo, para ustedes también. Si hacen lo mismo, si ustedes aman su venida, yo no sé si usted ama su venida, pero yo deseo, yo anhelo que mi Mashiach y Yahshua venga allá, aleluya, y haga justicia sobre esta tierra y nosotros podamos reinar juntamente con él, aleluya, y aquellos que se burlaron de nosotros y aquellos que nos vituperaron nos van a ver reinando en vida con nuestro Mashiach. Yahshua, bendito sea su nombre, persevera, hermano, porque te está reservada la corona de justicia. ¿Para qué es esa corona? Para que reinemos juntamente con él. Tú no vas a estar habitando uno más aquí en el milenio, no, tú vas a reinar, por eso estás recibiendo una corona de justicia. Bendito sea Yahweh, persevera, hermano, mantente en la fe, bendito sea el nombre de nuestro abacador. Dice el apóstol Pablo, en el verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado por haber amado el mundo presente y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjate tú entre las cosas que tenía que soportar el apóstol Pablo, cosas que purificaban más su fe, amigos que a veces uno tiene, hermanos que a veces uno tiene, hermano, que crees que son allegados, que crees que son verdaderos, te abandonan ¿por qué? Porque aman más las cosas del mundo. Así le pasó a Pablo. Pero eso no hizo que la fe de Pablo retrocediera, no, sino que se pusiera más fuerte. Pero son aflicciones, son tribulaciones que nos vienen a todos los que hemos creído en el mensaje de la verdad, en el mensaje puro. Van a haber personas que te van a dar la espalda y que te van a abandonar y también pueden ser familiares. Pero no te preocupes, porque está reservada para ti una corona de justicia. Dice, porque Demas me ha desamparado por haber amado más a este mundo presente. Fíjate, Demas conoció las cosas del Altísimo, andaba con Pablo, con el mismo Pablo, hermano, y se fue por el mundo. El mundo le llamó más la atención a Demas que lo que estaba aprendiendo con el apóstol Pablo. Yo reprendo al diablo, a Hashatá en el nombre de Yahshua Hamashia. Se fue a Tesalónica, dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pues Crescente y Tito no es que se fueron al mundo, sino que se fueron a hacer la obra porque es que el apóstol Pablo no descansaba. Este asunto, hermano mío, es a tiempo y fuera de tiempo. Y vienen las fiestas y hay que enseñar. Y todos los días hay que dar una palabra en el maná que nuestro Padre nos dé. Porque todos los días hay testimonio de lo que la palabra está haciendo en la vida de muchas personas, a tiempo y fuera de tiempo. Compártelo a tus amigos. Si no tienes una palabra de repente que darle, envíales el maná. Pero comparte la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráetelo contigo porque me es útil para el ministerio con todo y lo que había pasado el apóstol, con todo y lo que estaba diciendo que ya su hora había llegado para partir y había acabado su carrera. Mira, hasta el último momento dice tráeme tráeme a Marcos contigo porque me es útil para el ministerio. A Tico lo envié a Éfeso. O sea, el apóstol estaba en lo que estaba. La palabra tenía que correr y ser glorificada. Y yo les pido a todos ustedes, amados, que entendamos esta palabra y que todos y cada uno de ustedes no se sienten solamente a recibir. Usted tiene que dar de lo que Yahweh le ha dado a usted. Para eso le está haciendo de usted un discípulo. Para que predique y ahorita hay muchos medios, hay Facebook, hay YouTube, hay WhatsApp, hay muchos medios en los cuales usted puede utilizar para llevar esta palabra al mundo entero. Y mira lo que dice Pablo, porque Pablo no era como los apóstoles de ahora, hermano, una de las aberraciones más grandes que he oído. La oí de Guillermo Maldonado en Miami para no llamarle el apóstol porque no creo que sea apóstol. Una de las declaraciones más aberrantes que he oído es esta. Él dijo, si usted quiere oír lo que el Padre dijo, lea la Biblia. Pero si usted quiere oír lo que el Padre está diciendo hoy, oiga a los apóstoles y a los profetas de hoy. ¡Wow! Tenga mucho cuidado hermano mío. Por eso Pablo dice algo aquí. Fíjate, Pablo no era como este. Dice Pablo, trae cuando vengas el porta pergaminos que dejen troas en la casa de Carpo y trae los rollos, especialmente los pergaminos. ¿Qué hacía Pablo? Pablo estaba pegado de la palabra como tenemos que estar tú y yo, porque es de allí donde sale la revelación que puede tocar y bendecir al mundo entero. ¡Aleluya! Bendito sea Yahweh. ¡Aleluya! Pablo dijo en una ocasión, sean imitadores de mí, así como yo, del Mashiach. Pablo imitaba al Mashiach porque el Mashiach era un varón de dolor experimentado en quebranto. Y este hombre de Yahweh, hermano, igual que el Shalí Askefas, sufrieron una muerte tremenda, tortuosa por causa de su maestro. Estaban dispuestos a lo que sea por causa del maestro. Pablo recibió traiciones, persecuciones, pero una de las cosas que más duele no son las persecuciones, sino las traiciones de personas que han estado contigo. y también personas que se levantan para impedir que este mensaje sea predicado. Pero ¿quién realmente es el que se está levantando, hermano? Es a Shatán, que Abuelo reprenda. Cuando empezamos a predicar, cuando empezamos a decir las cosas que hay que decir por la radio, por los grupos de WhatsApp, por el Facebook, estamos llegando a miles y miles de personas y la palabra de Yahweh no vuelve vacía y a Shatán no se va a quedar tranquilo. Él va a levantar sus emisarios, él tiene su gente para entorpecer la labor de Yahweh, pero no nos va a detener, no va a entorpecer la labor de Yahweh. Bendito sea Yahweh, porque Yahweh tendrá provisión, tendrá provisión económica, tendrá provisión espiritual, tendrá provisión de fortaleza, de ánimo, de poder. La Biblia dice, pues no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu está en mí y eso está en ti también que te guardas para él. Bendito sea Yahweh. Se van a levantar muchos, pero recuerda, tu lucha no es contra carne y sangre, tu lucha es contra principados y potestades de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Muchos se levantan ahora que hemos estado llegando a más personas que el programa de radio se está escuchando más, que el maná está siendo escuchado por más y más personas que todos los días escriben diciendo lo que la palabra está haciendo en sus vidas. Se han levantado, hermano, cosas terribles, pruebas terribles, situaciones difíciles, pero yo sé contra quién es mi lucha y sé por qué se han levantado, porque estamos anunciando el verdadero mensaje, el reino de Yahweh y su justicia. Aleluya. Mira lo que dice Pablo, dice en 2 Timoteo 4, 14, Alejandro el Herrero me ha causado muchos males. ¿Qué le pasó aquí al apóstol Pablo? Como que se le fue la espiritualidad. No dijo, padre, perdona, Alejandrito, dice, el maestro le pagará conforme a sus hechos. Es que Alejandro el Herrero lo que estaba haciendo la palabra era terrible, terrible, y Pablo dijo, el maestro le pagará conforme a sus hechos. ¿Por qué? Porque hay gente que se dejan usar de Satanás para hacer daño a los siervos de Yahweh. Pero el maestro les pagará conforme a sus hechos. Dice, guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermano, hay algo que a veces muchos creyentes no han entendido, y fue una palabra que le dijo Yahweh, Abraham, seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Yo no tengo por qué hacer alianza y pacto con aquellos que son enemigos de la verdad. No, yo puedo orar por ellos y puedo predicarles la palabra, pero hacer alianza, amistad con ellos, pacto con ellos, no. Dice, por eso le dice Pablo a Timoteo, dice, guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa dice, nadie estuvo de mi parte, más bien todos me desampararon. Mira lo que pasó con Pablo. Dice que no se le tome en cuenta, bendito sea el nombre de nuestro rey, porque Yahweh sí estuvo conmigo y me dio fuerza para que por medio de mí se cumpliera la proclamación y que todos los gentiles escucharan y fui librado de la boca del león. Aquí hay una palabra profética de Yahweh para su pueblo, para aquellos que están predicando la verdad, para aquellos que están viviendo en santidad, que están pasando por pruebas, por tribulación. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, muchos de ellos me desampararon, todos me dejaron. Dice, pero Yahweh sí estuvo conmigo. Aleluya. Yo creo y recibo que Yahweh está conmigo en esta situación. Creo y recibo que Yahweh está contigo en esa situación difícil que tú estás pasando y que te va a dar fuerza y que me va a dar fuerza a mí también para que por medio de mí se cumpliera la proclamación que todos los gentiles escucharan y fui librado de la boca del león. Tú y yo seremos librados también de la boca del león. Aleluya. Verso 18 dice, Yahweh me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Pelear la buena batalla de la fe. Estar firme. Animarte. Aleluya. Si está la ansiedad en tu mente, pues reprende la ansiedad en tu mente. Como te decía de Proverbios 12.25 Y con la buena palabra cambia tu circunstancia. Por eso la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, están en la palabra. Y el que la ama comerá de sus frutos. La Biblia dice también que tú renuevas mi fuerza como las del águila. ¿Haciendo qué? Poniendo sus dichos en mi boca. Le dijo el padre a Josué. Aleluya. En el capítulo 1 dice, no se apartará de tu boca este libro de la Torah y tendrás éxito en todo lo que hagas. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Dice, Yahweh me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina este maná de hoy con un verso que ha tocado mi corazón y que se está haciendo una realidad y va a ser una realidad en tu vida. Pablo le dice a Timoteo algo muy profundo, muy profundo que pocos consideran. Pablo le dice a Timoteo, el maestro Yahoshua, el Mashiach esté con tu espíritu. Aleluya. Hermanos, por medio del espíritu de santidad el Mashiach está en ti. Por medio del espíritu de santidad el Mashiach está en mí. Por medio del espíritu de santidad el Mashiach está en nosotros. Pero el espíritu de santidad les dado a los que le obedecen. También dice la palabra el que se une al maestro un espíritu es con él. Amados, Yahshua vive en ti. Yahshua vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Elohim. Solo así podrás recibir la corona de justicia que está reservada para ti en aquel día. El maestro Yahoshua, el Mashiach esté con tu espíritu y su favor esté con nosotros. El maestro Yahoshua, el Mashiach esté con tu espíritu, hermano, esté con mi espíritu, esté con tu espíritu, hermana, que él habite por la fe en tu corazón y que el favor de Yahweh sea con todos nosotros en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Aleluya. Abba Yahweh, yo he hablado tu palabra. Como tú lo has dicho a tiempo y fuera de tiempo, Padre mío, Padre bueno, yo te pido que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelva ya vacía sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y Amén. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Alejem.